Cuénteme usted, ¿cuál es la solución a todo esto? Estoy aquí. ¿La solución? ¿Dónde quieres que mide, para allá o para allá? Caballero, estoy aquí, aquí. Ah, ya. ¿Cuál es la solución? Somos una gran mayoría hoy día los pensionistas. Somos millones. Esperamos que nos aumente la pensión, pero ¿qué follón traen aquí? Con la política. Queremos que el bienestar, la tranquilidad y los políticos complican todo. Lo tienen todo completamente complicado. No nos representan. Todavía no nos representan. Porque el voto solamente nos deja votar. Nada más. Entonces, al no consultarlos, están en la luna. Porque la verdad está en la gente aquí de la calle. A mí que me aumenten la pensión, es que no quiero otra cosa tan sencilla. Y estos que vienen por aquí, que les aumenten el salario, salario y pensiones, por ejemplo. ¿Cuánto gana ahora mismo? Ahora, pues, yo tengo una pensión de 400 euros. ¿Con eso cómo vive usted? Pues mal vivo. He estado leyendo a Paul Preston y... ¿Por qué? La pregunta que me hago, esencial. ¿Por qué partidos corruptos ganan las elecciones? ¿Por qué se vota al corrupto? Paul Preston dice, tenemos hoy día un franquismo sociológico. Vienen de Franco para acá, pronuncia para ver a Franco, cuidado. Cuidado con eso, ¿eh? Claro. De allí para acá, vienen ganando, vienen ganando, vienen ganando y han ganado. Preston dice, Franco dominó la escuela, la iglesia y la prensa. Prensa, mira lo que hay en los kioscos. Ahora, mira lo que hay. Iglesia, mira lo que tenemos. En fin, yo lo dejo porque si no, a lo mejor, Corrada y Mortaja me llevan... Vamos presos los dos. Me llevan presos los dos. Yo creo que estamos todavía en una... Es que llevo aquí el cacharrito, ¿sabes? ¿El marcapasos? Te hablo un poquito... Llevo el marcapasos ahí. Llevo el marcapasos. No, no quiero ser yo culpable de que le vaya a dar un telele, ¿eh? Que Franco lo dejó muy bien atado todo. Exactamente. Ahí está. De ahí viene todo. El complejo que tienen de vencedores. Han vencido siempre. Unanse, coño, unanse. El sentido común de la gente, unanse. Eh, vamos a quitar estos señores de ahí. Pero mi padre, como pensaba diferente de Franco, lo metió en un campo de concentración en Soria. Es que pensaba diferente. Ganaron. Perdimos, ¿no? Perdimos. Es que es el eje de esta sociedad actual. ¿Usted cree que va a haber elecciones otra vez? Bueno, si hay elecciones otra vez yo voto. No pasa nada, coño. Que no pasa nada. Si hay que votar, se vota. Que somos maduros ya. Pues nada, muchas gracias. Y suerte con el marcapasos, ¿eh? Igualmente. Te deseo lo mejor. Ni te digo dónde voy a salir si me vas a poner... ¿Contexto? No, no, no quiero nada. Una revista de... Me encanta hablar contigo. Que soy lo mejor. Gracias a vosotros sobrevivimos. Pues muchas gracias, ¿eh? Salud. 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 Salud.